Cuatro meses de seguimiento por parte de efectivos de la policía en Tunja, dieron como resultado la desarticulación de la banda de delincuenciar los bicicletos, quienes se dedicaban a hurtar apartamentos, vehículos y motocicletas. Fueron capturados Daniel Fernando Rojas, natural de Tunja, 27 años, Edison Osvaldo Sandoval Caro, de Tunja, 33 años, John Fernando Sandoval Caro, de Tunja, 26 años, Jarolán Cízar Morales Marín, natural de Aranzazu, 34 años de edad, Héctor González González, natural de Tunja, 37 años de edad, y Edwin Fabián Sandoval Caro, 35 años. Estas personas de igual manera tenían varias investigaciones en diferentes fiscalías de la ciudad. El operativo se logró gracias a la coordinación realizada con la Fiscalía Octava, quien expidió las órdenes de captura por concierto para delinquir, y avaló el sellamiento de dos inmuebles de la ciudad donde fueron capturados estos delincuentes. Infiltra a unas personas de esta organización donde nos suministran mucha información, y por esto, aunque ellos no se allanaron los cargos en la audiencia que duró más de nueve horas, fueron dejados en la cárcel del Barne, privados de la libertad. Esta banda operaba en la capital del departamento de Boyacá desde hace más de cinco años. Sin embargo, los puntos donde mayor temor sembraron fueron el retén sur y co-servicios.